¿Qué le pasa? ¡Prión! ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo así? No lo castigaron. ¿Lo han castigado? Sí. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho David? Qué guapa anda usted mi amor. Si ustedes lo saben. Diana, tengan cuidado también. Qué guapa anda. Ay, gracias. Pues si le puedes contar por qué se fuente. Castigado, supuestamente. Y puede usted que lo hayan castigado así. ¿Por qué no castigaron esto? Y eso es algo... Sí, eso es algo conmigo. Una mentira que me fue a dar. Yo le mandaba un regalo a Diana. Él le mandaba un regalo a Diana. Yo se lo llevaba, pero me dejé en la casa. Y él me lo fue a cambiar. Y me hizo un regalo. ¿Lo dejaste en la casa? ¿Por qué no tuviste valor? No, no era eso. Deje de mentira. Usted el valor no tuvo de ir a darse a Diana. Yo estoy dejándolo en la noche. Para dárselo el siguiente día temprano. Nada, nada el cepito. Yo siento que... Los niños no mienten. Ustedes no saben los otros. Ustedes no saben. Ustedes no saben. Bueno, explícanos. Que hay problemas a la cara y a Olga. ¿A la cara y a la Olga? No, pues nada. Y le dijo... Bueno, dijo que era un vacío lo que él andaba haciendo justamente. Le llegó a decir. Sí. Las bichas, pues... Bueno, con lo que pasó conmigo... José le dijo que hoy sí le iba a decir lo que había hecho con las bichas a la mamá. Y le dije... El trato fue así. El trato fue así. Y yo le dije... No voy a ir a inventar nada. Y yo no le voy a dar la queja a mi mamá. Pero hagamos un trato. Que va a visitar a la Diana. A ver si ahí está. Y me dice. Y solo lo mandé a visitar. Y le llegó a decir que yo andaba como que era loco para ir para acá. Él me cambió el regalo. Y... La Olga nos mandó a decirle unas cosas a la cara, pero así en buena onda. Y yo le llegó a decir que... La cara... La Olga me había dicho que andaba como mentira. La cara se le mandaba ropa. Y yo le dije... Que ya parecía... ¡Chiste, Lola! Pues ahí me ven. Es que va a... ¡No, men! Y por eso... Y por eso, mi mamá, es porque... No se puede estar castigando drásticamente a los niños en el día de hoy. Entonces se ponen castigos. Lo mandó a lavar. Lo mandaron a lavar. Y es el castigo que está cumpliendo ahorita. Así te quiere. Rioncito. ¿Tú qué es? ¿Y por qué David inventa esas cosas? Algo de lengüita larga, viejo. ¿Son ciertas o son un de estos hongos? Dieron la verdad. ¿Quieres ver? ¿Por qué no ven? Martiria, ¿ustedes me ver? Este es el caro mentiroso. Miren las tonalinas. Algo de los hermanos me parece. Una tonalinas y unos calcetines había echado, miren. Miren. ¿Qué le pasa? No, este David sí es mentiroso. Nadie. Pero pobrecito, el chico se le ha moldado lavar. Está bueno que ese castigo que le han puesto, Si es Rioncito. Hágalo bien. Ya no vuelva a mentir. Porque después le puede venir una cosa más grande. ¿Porque a usted le ha dado una mentira? ¿Qué? Sí. No, pero esa broma que le hizo a vos. Una morra así era como se lo veía María Hubertas. Rioncito. ¿Eso es lo que llevaba de regalo él? ¿O usted la cambió? Él lo había comprado. ¿Y le llevaba una morra? ¿O usted la cambió? Él llevaba un peluchito. No. Ah, un peluche. Ah, vos decíle. Yo hice el pequeño, cambio. Una sencillez. No, el llevaba un peluchito, un peluchito. Él llevaba un peluchito. Él llevaba un peluchito. Él llevaba un peluchito. Y a usted le gustó y le hizo un intercambio. A mí me gustó y le puse un peluchito que estaba aventado. ¿Y la morra? Un peluchito. Un peluchito. Un peluchito. Y una peluchita. No. ¿Y a usted se fijó a tiempo? No. ¿Cuándo ella lo sacó? No, pero dale. ¿A usted le gustó Diana? Yo con yugo. Yo con yugo. A mí me da lástima el peluchito. Es una travesura. Mira, ayúdenme. Mamá, ¿te ayudas de esta cara? Mamá, que ella me lo haga. Ay, hijo de la puta. Te vamos a ayudar, pero ella no lo voy a devolver a cero. Sí, Dami. Tengan cuidado en eso. Porque para la próxima puede hacer otro castigo. Y en esa no nos lo vamos a poder ayudar. ¿Ahora? Sí. ¿Puedo? 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 Sí, solo en la que tenía chuca. ¿Puedo? 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 ¿Qué le van a ayudar a ustedes? Sí, le vamos a ayudar al pobrecito. ¿Puedo ayudar rápido? Mira cómo le ha ido el cabello. Déjame un minuto. ¿Puedo para allá? Claro, pero disfruto. Yo sí. Yo solo pereza para divertirme. ¿Y a la animaleta qué lo hizo? Qué buena broma. Sin like. ¿Qué lo hizo? Te la di a trableta vos. No sé, lo estoy. Quiero ver uno. No me hubiera ido a colear, eh. Dice, ¿qué le daban a su corita? Me hubiera echado su soda. No sé. ¿Qué le daban a su corita? Sí. Sí, pero Juan, usted no lo quiere hacer así. No, por eso. Este Juan, entiéndale que... Mariela, entiéndalo. Es un niño. Es un niño. Sí, pero ya no lo vuelva a hacer. Solo le esté dando. Mire, Dami. Ya no lo vuelva a hacer con chete. Pero es nuestra gente así. Sí, Dami. Sí, Dami. ¿Usted lo vaya a hacer? Cuando Juan lleve algo así. Dame un tapete a llevar un regalo. No. No, para que vean. No, pues ya voy a prevenir en eso yo. Sí. Para que él, pues, no vaya a hacer una de esas. Humildito se mira a los ulules. Por la mañana. No, pero la risita que tiene. Sí, rapidito. Capito le condena la risita que tiene. Dijo el maestro. Pero el día. Tengan cuidado. Sí. Porque el chefe lo va a poner mal. Y si es ulules, yo lo conozco también. Ay, también usted Juan. No moleste a mí. Me agradece que le ayude. Me ayude. Me ayude. ¿A usted rápido le pasa eso? A este venciendo es una colesandilla andado. No, me diga. No se conoce. No se conoce. Es una colesandilla que ha vendido. Ay, doctor. No se conoce. No se conoce. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Estoy dudando un poquito de lo que los viejos. Es decir, es decir, es decir, es decir. Sí, por una cola de sandía se ha vendido, Juan. Sé que no. Es que es la verdad, Juan. Por usted, hice eso. Agradezcame. Yo creí que era mi amigo, Juan. Agradezco. No. A ver, después. Ah, con mi razón. De un niño mentiroso. De un amigo falso. ¿Soy mentiroso yo al día? Sí. Gracias. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado donde lo dije. Sí. Confíen de mí. De eso. Confíen. Confíen, Juan. Ah. Ahora lo que está diciendo Samuel, no se hagan locos. Sí, espere que lo toque a usted. A mí no lo va a enamorar de él. No, pero él no es. Al menos él. Como ya lo tocó a usted, usted se enamoró a él, Juan. Al menos él no se vende por una cosa de sandía. Sí. Si supiera que le iba a quitar a su mujer. No, yo no lo creo, Juan. Ajá. Eso es mentira. Espere, señor. Paseado a usted. Ya, como anda, Juan. Lleva a bañarme de él. 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 Qué casualidad que aquí, en ese momento. No, yo ya estoy sospechando, ya. Me voy a meterse a bañarme. Y aquí sí. Lleva a bañarme de él. Lleva a la 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 bañarme de él. Y después ir más abajo o por Samuel. Si van a dejar mañana a Samuel ahí... Tien pendiente. Lleva a la bañarme de él, Juan. ¿Qué le pasa, Juan? Es que usted no sabe. No sabe. ¿Qué? No sabe. ¿Qué, Juan? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa, Juan? ¿Por la mala palma que le corre, Juan? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? No, porque muchos los querían estar tocando ¿Y qué despecharon? ¿De ver? ¿Qué les voy a hacer? A ver si ahí lo andan en el pantalón Ten cuidado ya no ¿Voy a dejar que me metas ahí? No, eso me... No, eso me... No, pero... ¿A ver si no sé yo de los que están roncando? ¿No se acuerdan lo que dijeron una vez? ¿Se acuerdan de arriba? Se la quería empezar tocando Y el boludo le usa un polpillo Es el que anda echando un bolpata en la calle ¿Es eso? Y el que anda levantando chambros, hijo Si yo fuera chambroso Eso era otra cosa Pero no es así Está diciendo la verdad, Juan A ver si no es chambroso Juan es el chambroso No dejen que se bañen Si quieren que se bañen Si quieren que lo revisen yo No tienen permiso, yo lo revisen O sea, permíselos a hacer ahí el favor Porque no va a estar pensando funcionan A ver, espera, espera ¿Quién me va a revisar, Juan? Si me van a revisar, Juan Si no anda nada, no va a interpedir Pues sí, si no anda nada Miren Están diciendo ¿Qué es lo que te dejo, Juan? No da nada No da nada No da nada Tóquenlo, toquenlo Tóquenlo, mira adelante, toquenlo Mucho les bajan a este pedido alto Miren No es que no hay nada No hay nada ¿Cómo es que le puedo dar eso, Samuel? ¡Como es que le puedo dar eso, Samuel! ¿En una pasilla, Juan? ¿En una pasilla, Juan? Donde se lo que te da a esta enfim ¡Váyanse! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo, perra! ¡Váyanse! ¡Váyanse! No, me agradezco que no le vas a quitar a tu mujer. Sí, Juan, sí, Juan. Vaya que estamos los caballos. Mírele. ¿Usted cree que tiene talla de pastillas este? No, es por eso. Por eso, es por eso. Sí. Agradezcamelo. Sí, sí, Jorge. Mírele. Sí, mírele. Mírele. Ahora ya le estoy pediendo a ese hermano. No lo juro. Yo porque a mi prima le quería hacer eso. Mírele. Sí o no? Sí, un polvito. Sí, eso. Bueno. Agradezcamelo. Sí, Juan. Y le piden disculpas porque dudé. ¿Ven si yo no llevo a ustedes? No, porque no parece que quiero eso. No lo voy a escocar. ¿Eres no vienen al río mejor, bicho? No, no. Me voy a escocar. No lo voy a escocar. Me voy a escocar. Lo vamos a escocar. No, vaya aquí a bañarme, vengo. No, vamos a escocar. Yo no voy a escocar. No lo voy a escocar, Juan. Abajalo, Juan. Abajalo, Juan. No está en líquido. No. El abuelo tú no es que anda. Porque anda para seguirme. Y esto como es caro. ¿Cómo creen que le van a dar esto? ¿Ah? ¿Cómo? Miren la carita que tiene Miren la carita Deja como el dedo Deja como el dedo Así pelean los hombres No Samuel Así pelean Dámelo Ah mira aquella gallina La mujer defiende Ah ese es el hecha de ver Si disfruta Va a despecir y va a pelear con las manos No se es el hecha de ver Que con las manos quiere pelear Ah y lo esperó para pelear con usted José ese es el gol Sí Mariela Eso es para el dolor De muelas Ay yo me toco Para el dolor de muelas es Juan Si lo vamos a tener Pero no vamos a hacer bagaje Eso le cuesta pistola No le cuesta pistola Para ver si le funciona a él No yo no le cuesta eso No me cuesta eso Mira Juan ¿Sabes por qué te has inventado eso? Porque como vos ni siquiera te has mentira Por la consejera de la pizza Por eso Por eso te has inventado eso Se equivoca Eso no existe Juan Y entonces ¿por qué llegó donde la pizza? Es para el dolor de muelas Seguro que para el dolor de muelas es Seguro Juan Dele que yo lo coma Dele que yo lo coma Vamos a ver Como usted anda dolor de muelas Usted se va a comer esto Es que yo lo compro y lo vengo Y que casualidad Que supuestamente El dolor de muelas se confía Y ese es el vino Y no la vez se llame Y no la vez se llame Le tapé muelas Le voy a arriesgar Le voy a arriesgar Lléveselo Lléveselo Y ocupe Y a ver si le va a funcionar Y así me va a enamorar usted No Como él tiene unas grandes muelas No le funciona Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Si Después me lo voy a pagar Juan ¿Y creen que esto solo por poquito lleva? No Es que no hay dos clases que Y las pastillas Llevan estos pelitos Como colados de huesos ¿Claro? Si Cada bicicleta se le va a caer el hueso No, dejo 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 Dejo Bastante piso No va a perder en esto Y dejo Y este portillo es el que usa él para enamorar a las mujeres porque el higuelule ya no le sale, como ya está mayor, pero ni mujeres. ¿Entonces no es para dejar el pito usted porque le salgan a usted? No, tampoco, mi rey. Yo soy chulada. A usted se lo va a dar porque como usted está empezando con la marca. Pero mire, Mariela, mire usted, yo no sé si creerle a este desgraciado mentiroso también. Si quiere agradezco, señor. Ustedes ni le crean ni dejen de creerle. Es que así estoy yo de duda. ¿Qué se gana siempre? ¿Qué se gana siempre?